Bienvenidos a un nuevo video, hoy estamos acá en la segunda parte del preguntas y respuestas que hicimos ayer y hoy estoy acá con mi amigo Nathan con 1872 nuevamente de las preguntas y respuestas de ayer Ven acá, ven acá, ven acá amigo Hola gente, ¿cómo están? Bueno, como no terminamos de responder todas las preguntas, como se me había quedado sin batería la cámara y el video se me hacía muy largo estamos acá en la segunda parte para responder las preguntas que quitan Recuerden que si llegamos a 30 años hacemos más preguntas y respuestas con mi amigo Nathan con 1872 así que bueno, me corté el pelo me corté el pelo porque ya no, me harté el pelo largo y bueno ¿Puede ser que sea el pelado de todos? Eh, ni idea No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no Acá están las preguntas Eh, bueno Bueno, vamos a seguir con las preguntas ya habíamos hecho la teoría pero vamos a seguir con las preguntas Acá dice Es aquí ¿Viven en la misma ciudad o no? Sí Sí, yo veo ¿No está? Unas cuadras de acá y él vive acá Ahora mismo estamos en la casa de Nathan Ahora no estamos en la casa de Nathan y tú no querías hasta acá ahora va a estar en el hotel Aparte, si está acá el buen internet yo no lo conocí Sí Sí, en la casa de Nathan y yo Eh, gente ¿Se escuchan dos ventiladores? Porque sí, tenemos los ventiladores Sí, hace calor Que me hace un calor del otro Sí Pero un poco las preguntas Bueno La siguiente pregunta La segunda Siempre fueron al cumpleaños de cada uno del otro O sea, que si yo yo siempre siento cumpleaños yo siempre fui acá ¿Sí? Sí, eso sí Sí, pero era cuando cuando fui Sí Cuando yo fui de acá siempre fui yo ¿No? Sí Sí ¿Cuándo vas? El... 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 Sí, sí Sí, yo fui a su... ¿El cumpleaños? Sí Porque sí, sí 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 Vos fué Fue un hijo todo el cumpleaños y yo fui todo el cumpleaños ¿No? Hasta que... Hasta que fue tu abuela también Sí Sí Hasta que lo abuela No necesitas hacer así Sí Sí Y vos también Fue un día No necesitas hacer así Sí Sí La siguiente La tercera ¿Puedo ser sus amigos? Por supuesto que pueden ser Por supuesto que pueden ser Por supuesto que pueden ser Nuestros amigos ¿Alguien me está preguntando si pueden ser Nuestros amigos? Y sí Depende Si son suscriptores Nada Lo bueno Yo elegiría los buenos Sí Mientras sean buenos Sí Porque bueno Hay un suscriptor que se convierte en gente 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 ¿Él le voy a dejar el... ¿Qué? ¿Cómo? Porque va a hablar con sus suscriptores en... Sí, tengo mi disco pero... Bueno Va a dejar el... Va a dejar el disco en la descripción Y mi canal también Sí Sí Porque ya pasé en su vida Es que... Cuando tú me meto un otro medio mal y no se quieren vivir los videos ¿Esta estación se convierte? ¿Cómo se llaman? Así La siguiente pregunta ¿Son celosos? No Un poco Yo así Más o menos Más o menos Más o menos A veces puede que me ponga celoso cuando alguien hace algo genial que yo no le puedo hacer Ahí sí Yo creo que le da mucho cabellero Le diré que como celoso y no lo puedo hacer Sí Porque no Yo a veces yo veo que alguien hace algo y yo no quiero hacerlo y no puedo Me hace más La siguiente pregunta La siguiente pregunta Se llevan muy bien Sí ¿Sabes por qué hacer solo preguntas de nosotros? Porque en disco yo dije que iba a hacer el problema de respuesta con vos O sea La parte 2 ¿Dijiste la parte 2 o no? Sí Yo dije que iba a hacer el problema y la respuesta el hacerlo por la por disco le dije en el el servidor que iba a hacer el problema de respuesta con vos Entonces por eso fue un tanto eso Pero si ¿No hablamos de suscriptores? Sí Eso Algunos preguntaron Sí pero algunos van a creer de que vos dejás tu cosa abajo de la descripción y quieran entrar y ya te tienen Sí Bueno Algunos ya no tienen Y bueno Los que están los que los que los que los que los que los que la siguiente pregunta es ¿Me permite? son celosos son celosos de cada uno o sea que si yo soy celoso después no se celoso depende en realidad porque puede que un día él haga algo genial y yo me pongo celoso porque yo no lo tengo y yo estoy aprendiendo mejor a dibujar El hermano es un artista ¿no? Sí, casi Incluso me dibujo una y yo como tipo anime y bueno ¿Hasta dibujo un libro de un papo así? Sí, yo soy Sí, de verdad Está reivindosa ¿Eh? Sí Ay y bueno yo sabía dibujar siempre pero no tan no tan como mi hermano sino que sé dibujar pero no tanto como él Bueno, a ver la siguiente pregunta Siguiente pregunta Son maricones de verdad Sí ¿Mejor esa pregunta ¿Verdad? Seguro esa pregunta la hizo el Díaz Él no se va a dar Bueno, esa pregunta Esa pregunta no la vamos a hacer Les digo que mejor que la vayan a hacer la otra cosa Sí Siguiente pregunta A ver ¿Qué dice acá? Ah, sí ¿Les gusta la piscina? Sí 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 Hola, pichina ¿Eh? Hola, pichina Un minuto Si me meto no quiero salir más Yo tampoco ¿A cuánto te escuchas? Es un calor que... De los dos Sí Ah, no, no No, nosotros Yo no no vamos a hacer la piscina Voy a ir a hacer la piscina ¿No? Sí ¿No? 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 No me gusta la lengua? Un tipo sí Pero... Sí, a veces cuando mi mamá me convence así que... ¿Cuál es? ¿Talena tampoco podemos? Bueno, así que... Siguiente pregunta ¿Les gusta ir a la escuela? No No ¿Por qué hay señoritas? Sí, muchas necesitan... Sí, muchas necesitan... Incluso a veces cuando alguien se cae de la silla se le haría... Sí, muchas necesitan... Sí, muchas necesitan... Sí, muchas necesitan... Si yo veo eso me deberían ayudar... Aparte, si se cae yo no lo voy a llenar... Porque es la venganza... Dale, la siguiente pregunta... Bueno, ahí... Siguiente pregunta... ¿Qué harían si están atrapados y no hay salida? Bueno, hay dos tipos de salida... Bueno, yo iría por la que va el... Eh... Ah... Bueno... No sé... No sé qué salidas hay así... Pero si uno de los dos duele... Sí... Bueno, yo estoy en un asesino en una puerta... Y después... Y en la otra... Y en la otra... Y en el otro... Yo le dije a un asesino... Tú también... Porque entre los dos podemos combatirlo... No... Y podemos... No... No... Pero... Pero si el asesino tiene nutrición... No... No... Y por si no hay salida atrás... ¿Por qué? ¿Por qué? Siguiente pregunta... ¿Qué villanos de terror les da miedo? A mí... Chucky... El payaso asesino... Es el muneco en las películas... No me da miedo... No que me da miedo... Pero... Un poco escalofrioso... Claro... Chucky... Ana... 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 A mí me da miedo... Jason... Bueno... La película no me da miedo... Pero... Se parece en la vida real... Sí... Lo que lo traen es que no corre... Jason no... No corre... Porque no existe... No... Y acá... Si lo tiran al agua... Se convierte en... Un... Un... No me gusta... Chucky... No me gusta... Un montaño... No me gusta... El payaso asesino... Eh... No me gusta... Si... Y ahí... Pero la película se llama... Eso... Eh... Esa es la mierda... Sí... La película ahora es... Y Pennywise... Si... Esa... Y... Igual por si acaso... Ya tengo cargada una bomba... No me gusta... 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 Eh... Siguiente pregunta... Y... Y... Que más... Eh... Siguiente pregunta... Eh... ¿Les gusta ir de vacaciones... A cualquier lado que vaya? Si... Si... Yo me quiero ir a... A... Eh... Digo... Acuerdo... A visitar a... Y quedarme... 50.000 días... Yo me quiero irme a... Me quiero irme a... Me quiero irme... Hoy siempre hay que irme... Bueno... Eh... Yo quiero irme... A México... Y a Estados Unidos... A Los Ángeles... Y a Hollywood... En... En Hollywood puedo conocer a... A... Mis actores favoritos... Yo me quiero ir a Estados Unidos... Para conocer a... Tengo... Tengo... Me... Me va a ser un poco... La boca así... Y... Me encanta como... Tengo... También... Lo que quiero ir... Quiero... Ver... El... 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 El actor de... Yo quiero ver... me hagan el favor pero me va 12 y 46 segundos siguiente pregunta alguna vez salieron de su país y fueron a otro no lamentablemente no porque un país sería contra México, Estado de México si, yo me acuerdan yo sería estar maldito en 18 ojojojojo me ha dicho que primero la que hice en la casa yo? la siguiente pregunta siguiente pregunta tienen calor siempre o tienen frio siempre tienen calor siempre si de verano obvio que tengo calor pero si, pero si me compre un muso en mi cumpleaños que ahora ya ni lo uso por casi pero para decirte falsa normal yo tengo una campaña que se me la dejo a ver en la casa pero entre 18 y 18 si, yo también incluso me dormí una hora en el sillo en este sillo si, porque yo estaba jugando una noche en el sillo si, me quedo dormido en el sillo no, no, no me quedo dormido en el sillo siguiente pregunta les gusta a alguien? le gusta a alguien? le gusta a alguien yo cuándo gustarle a alguien? si, yo yo le gustaba yo también si es ser así no odio no odio o no? no, no tengo odio yo tampoco si, pero si me gusta si me gusta si, claro aunque es más chica bueno, eso no lo podemos decir por el tema de nosotros si, el tema dale, la siguiente pregunta dale creo que quedan dos preguntas siguiente pregunta no, quedan como no, solo quedan dos quedan dos bueno bueno, la siguiente pregunta no son buenos peleando contra alguien? no yo también, no yo tengo miedo porque si la otra si la otra persona tiene fuerza decimos, a ver la siguiente siguiente pregunta bueno, gente esta es la última pregunta si, la última pregunta pero es Iván que dice siguiente pregunta bueno, no es solo una pregunta son tres son tres en una siguiente pregunta les gusta les gusta les gusta les gusta les gusta andar en bicicleta si a mi gusta si a mi me gusta a mi me gusta a mi me gusta si me gusta porque ya lo puedo sumar si 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 me gusta si 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 sistema si 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 as pero si y dos mas, hay bueno, si los dos mas listos pero si ya que los ponemos todas no, dos mas listos que los suscriptores se quiten y los demás ah si que dejate... a ve, cachate siguiente pregunta les gusta ver la tele? si si es un dibujito ser interesante siguiente pregunta la ultima pregunta yo la digo no, bueno les gusta flash? flash o alguna serie de vici? o algún de que? superhéroes de vici, osea de batman y esas cosas a mi me gusta a mi superman, batman, flash bueno, a superman, vamos a ver a mi superman internavero de también flecha verde me gusta cañosa arro después me gusta después bueno, me gusta si son todos bueno, yo creo todo bueno, ya hasta la ultima pregunta ya nos ponemos todas bueno, se nos vamos a sacar asi que bueno espero que haya 11 preguntas y respuestas en la parte 2 si le gustó apoyenlo con un like suscribanse si nos dan activar la campanita y hay que llegar a los 30 likes que dijo si, para mas preguntas y respuestas conmigo natal 1P872 asi que bueno les dejo su canal en la descricion y bueno de acuerdo les dejo un besito y nos vemos en el próximo video hasta todo chao